Esta ha sido una gran experiencia maravillosa y el libro, todo se trata de la familia y fue una, obvio, una gran experiencia crear un libro, yo con nueve años. Claro, es todo un orgullo, no estamos hablando de un futuro escritor, estamos hablando ya de un escritor, ¿no? Sí. Bueno, hoy presentaste el proyecto y te sorprendieron. Sí, me recontra sorprendieron, yo no esperé nada y cuando me avisaron me paralicé. Todavía no salís del asombro. Bueno, acá la abuela fue la impulsora, Estela Mari, contanos un poco cómo surge este proyecto y ayudar a Benicio, ¿no?, en poder concretarlo. Bueno, algún día me dijo, abuela, escribí una historia y como yo estoy en el tema, digo, bueno, quiero verla, mostrármela, así que me trajo los manuscritos, bueno, lo empecé a pasar en computadora y se lo dio a una profesora de Rosario de Literatura Infantil que lo corrigiera. Cuando estuvo listo, me engancho con los editores que son mis amigos de Córdoba y ahí armamos el libro. Y tenía que ser una sorpresa, yo le quería cumplir el sueño. Él decía, a mí me gustaría, sería un sueño para mí algún día tener un libro. Pero bueno, fue todo armado acá con la Secretaría de Cultura, el director del colegio, todos calladitos para este evento. Y acá estamos. Porque hoy, ¿qué hacían específicamente, Benicio? Iba a presentar el proyecto, pero no tenían ni idea de que ahí iba a aparecer el libro. Tenían un acto en la escuela, no sé qué le habrán dicho. A ver qué te dijeron. No, no sé qué te dijeron. Nada, armaron para sus compañeritos. Porque después es difícil que los papás los lleven a los chicos a la presentación de un libro. Claro, claro. Porque, ¿por qué motivo? O sea, se armó un acto por algún motivo en particular, pero el acto era esto. Que los compañeros vieran lo que él había escrito, su libro. Y bueno, gentilmente el señor director de la escuela ofreció el aula y el espacio para este evento. Bueno, y los papás más que orgullosos, ¿no? Seguro, seguro, porque promovemos mucho que él pueda leer, que él pueda escribir. Fue todo iniciativa de él, así que más que orgulloso. Felices. Felices por él, porque él está feliz. Bueno, ¿y ejemplares cuántos son? Este es un ejemplar de muestra, hay ejemplares disponibles. 100 ejemplares, Lee Simler. Sí, 100 ejemplares. Sí. Van a estar disponibles ahora, después van a tener que hablar con él. Con el escritor, ¿qué idea tiene, no? Tal cual. Claro, porque el escritor tiene que venderlos para seguir. Porque él está escribiendo leyendas para el próximo libro. Bueno, entonces tiene que venderlos para después hacer la próxima edición. Sí. Así es. Felicitaciones, Benicio. Muchas gracias. Bueno, ¿querés dedicar este éxito a alguien en particular? No. Bueno, a toda la familia. Sí, obvio. A toda la familia.